En el marco del Día Mundial de la Malaria, el Instituto Departamental de Salud, a través de una de sus funcionarias, quiere dar a conocer cuáles son los cuidados que se deben tener si una persona es portadora de esta enfermedad y si no, cómo prevenirla. Ustedes saben que estas enfermedades vectoriales tienen una reseña histórica que viene de la época de Cristo, en la historia de las siete plagas. Las siete plagas están dengue, está la malaria, y la malaria es una enfermedad parasitaria que el doctor Elkin Patarroyo ha hecho muchos estudios para la vacuna de esta enfermedad, porque la malaria tiene cuatro parásitos, que son el parásito del vivas, el parásito de la malaria, el parásito del facsíparo y el ovale. En Norte de Santander tenemos el facsíparo y el vivas. El facsíparo hace que la persona convulsione y presente un coma de malaria, o sea, cerebral, y el vivas lo que hace es multiplicarse los parásitos en el hígado y en la sangre, y por eso son esos escalofríos y esos malestares generales. En Norte de Santander se registran casos de malaria en municipios como Convención y Acarí, específicamente en sus veredas. Acarí tiene 23 veredas con malaria. Afortunadamente, estos ocho años atrás, pocos casos hemos tenido. Hemos tenido casos porque vienen importados de Venezuela. Ocaña no es malárica. En este día, las recomendaciones para evitar los focos de contagio de esta enfermedad crecen cada vez más. ¿Cuáles son las recomendaciones allá en la vereda? Hacer abonos orgánicos, porque cualquier pisada en época de lluvia que dejan los animales, o nosotros cuando caminamos por las veredas, ahí se desarrolla en aguas sucias, estancadas en cualquier sitio. En los árboles desgastados, entonces cuando los árboles están desgastados, echarles tierra. En fin, es realizar las actividades rurales, como hacer abonos orgánicos, tapar, recoger y botar. Y cuando tengamos los síntomas, pues acudir al organismo de salud.